Es increíble conocerlos, es simplemente extraordinario. Quizás todo tenga más sentido si les explico quién soy. Mi nombre es Ellie Staple y soy psiquiatra. Mi trabajo consiste en investigar un tipo particular de delirio de grandeza. Me especializo en aquellos individuos que creen ser superhéroes. Bien por ti. Ustedes tres están convencidos de poseer poderes extraordinarios como si fueran salidos de un cómic. David Dunn, la única persona sobreviviente a aquel accidente ferroviario ocurrido hace unos años. ¿Y tú trabajas? Guardia de seguridad. ¿Tú crees tener superpoderes? Es una sensación. Solo basta con tocarlos. Mi nombre es Patricia. No me caben dudas de que hay dos docenas de identidades. Soy Mary Reynolds. Por favor, le pido. Por poco caes, amigo. Conviviendo dentro de ti. La vez ya vendrá en cualquier minuto por ustedes. Lo que sí cuestiono es su convicción por estar... Por encima de los seres humanos. Y aún así, es la verdad. Mis huesos se rompen con mucha facilidad. He tenido 94 fracturas a lo largo de toda mi vida. Pero posees un coeficiente intelectual extraordinario. Estos no son dibujos animados. Esto es la vida real. No te creo. Y aunque algunos de nosotros no nos matan las balas. Otros podemos doblar el acero con mucha facilidad. He esperado mucho tiempo para mostrarle al mundo nuestra existencia. Puedo conocer a la bestia. Por tu seguridad, espero que le agradezco. Esto es una alianza valida. Y eso me encanta. Muchas personas van a morir. ¡No lo hagas! ¿Ya estás listo? ¿Cómo debemos llamarlo, señor? ¿Mi nombre? Mister. Mi apellido. Gas.